Radio, noticias seleccionadas con opiniones fundadas, así son las cosas que ahora están pasando, vamos al móvil en exteriores. Saludamos a Nicolás Chetán, buenos días Nico, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están? Una hermosa mañana tenemos en la ciudad de Río Corto, bastante más frequita que la jornada de ayer, pero realmente está muy lindo el día con un sol a pleno brillando a esta hora en la ciudad. Estuvimos recién en el Consejo Deliberante porque el bloque de Juntos por Río Cuarto ha presentado un proyecto para que se incorporen medidores en la ciudad de Río Cuarto, la idea es llegar al 70% de las cuentas de la ciudad de Río Cuarto con medidores. Actualmente, para que tengamos una idea, hay unos 70.000 usuarios del Ente Municipal de Obras Sanitarias, pero solo están funcionando, o solo se leen, mejor dicho, alrededor de 1.700 medidores. Es decir, que la presencia de medidores es prácticamente insignificante, porque estamos hablando de unos 7.000 medidores instalados, pero que funcionan, o se leen, para hablar con propiedad, alrededor de 1.700. Con lo cual, bueno, falta mucho para llegar al ideal, porque la idea, digamos, de fondo de este proyecto es tener una mejora desde el punto de vista ambiental. Si les parece, escuchemos lo que recién nos decía el concejal Gonzalo Parodi, que es titular del bloque de Juntos por Río Cuarto, y que da entonces detalles de este proyecto que ya incluso lo han presentado ante el oficialismo. Para medir el consumo de agua en los distintos domicilios de la ciudad, esto tiene que ver con dos ejes claros. El primero es la justicia y la equidad tributaria, para que cada uno comience a pagar lo que consume. Es decir, hoy el sistema está establecido por zonificación y por metros cuadrados. Absolutamente injusto para aquellos que tienen un cuidado mayor sobre el derroche de agua. A partir de esta propuesta, la idea, repito, es que haya justicia a la hora de pagar lo que cada uno consume. Y en segundo lugar, con un eje fuerte de lo medioambiental, la discusión sobre el cuidado del agua es una discusión mundial, sabiendo que en el 2030, de acuerdo a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población va a tener problemas de acceso al recurso natural tan importante para la vida humana como es el agua. Y la medición de la misma, repito, no solamente va a tener justicia tributaria, sino también que va a fortalecer el cuidado del consumo de la misma y evitar los derroches. Por eso creemos también que otra de las situaciones que se da es que hoy para extraerla se necesitan de bombas eléctricas. También se ha puesto en discusión a nivel mundial porque la energía eléctrica produce defectos invernaderos. Todo esto, digo, tiene que generar generaciones más conscientes en el cuidado del medioambiente, más conscientes del cuidado del recurso natural, pero también principalmente para las futuras generaciones que vienen. ¿Cómo piensan hacer con el tema del costo? Porque siempre que se puso en debate este tema, se planteaba que demandaba una inversión millonaria de parte del Estado. Bueno, es, como bien decís, Nico, una discusión que viene desde hace muchos años. Nosotros estuvimos en la ciudad de Tandil, importante por las características, 130.000 habitantes, 55.000 cuentas, y han tomado una decisión principalmente basada en el cuidado del medioambiente. Y esa decisión lo convirtió en una política pública en donde el Estado financia a los medidores a través de la Argentina ASE, es decir, los recursos provienen de la Nación. También la Nación, con esta visión de cuidar el medioambiente, ha habido un cambio de paradigma muy importante en cada uno de los estamentos del Estado. El valor del medidor que tienen allí en Tandil es de 10.000 pesos, pero repito, todo financiado a través de la Argentina ASE, ellos en este momento estaban colocando 5.000 medidores nuevos y reponiendo 8.000 medidores que ya tenían problemas de lectura, porque el cloro había modificado la posibilidad de realizar esa lectura. Es decir, que iban a llegar a los 28.000 medidores, la idea era llegar al 70% en el corto plazo, pero todo a través de una definición política. El municipio lo que hacía es financiar la colocación. Cuando estuvimos hace 15 días había una licitación pública para colocar los medidores, todo lo que tiene que ver con la rotura de las veredas, la colocación y el arreglo de las mismas, también corría a cargo del Estado. Los únicos que pagan, en ese caso, que es lo que está ocurriendo aquí en Río Cuarto, el medidor son las nuevas construcciones. Lo que pasa es que cuando no hay un avance organizado del Estado por zonificaciones, termina habiendo construcciones de manera muy distante y eso impide que existan las rutas de lectura, que es un poco lo que está pasando hoy en la ciudad. ¿Tienen estimación de cuántos medidores faltan para llegar al 100% de las cuentas? Bueno, aquí en Río Cuarto, para que tengamos una idea, hay solamente 7.000 medidores, de los cuales funciona solamente la mitad de los mismos. Son políticas que se han iniciado en los años 98, 99 y que luego, repito, esto ha pasado en todas las ciudades por otros tipos de prioridades, se había dejado de trabajar y de avanzar. En la actualidad se leen 1.700 en la ciudad, para que tomemos la dimensión, que es un trabajo que es muy arduo, pero que, bueno, nosotros lo hemos establecido en el proyecto de un periodo de cuatro años, es decir, que en una gestión municipal podamos llegar a un porcentaje, por ejemplo, como el que tiene Tandil. Eso te permitiría, cuando ya estás hablando de que 7 cada 10 viviendas tengan el medidor, trabajar sobre una tarifa escalonada, y la tarifa escalonada lo que te permite es ir castigando a aquellos que derrochen mayor cantidad de agua y premiando a aquellos que más la cuiden. Entonces, ahí no solamente vas a pagar por el consumo, sino que también, digo, en la justicia que hablaba del comienzo, sino que también vas a trabajar en cuidarla, porque mientras más escalones rompes, digo, en cuanto a consumo, mayor va a ser el costo que va a pagar cada uno de los vecinos. ¿Qué valor tendría, insistimos con este detalle? El valor, repito, está establecido en que lo pueda financiar el Gobierno Nacional, diferentes mecanismos que puedan ser utilizados a través del Banco Córdoba, eso lo tiene que establecer también el Ente Municipal de Obras Sanitarias, seguramente. Bueno, allí está la palabra del concejal Gonzalo Parodi, con la presentación de este proyecto, que busca entonces la instalación de medidores en la ciudad de Río Cuarto, algo que está pendiente desde hace varias gestiones, y que, bueno, de alguna manera vendría a ser una política de Estado, lo que ellos quieren instaurar, vamos a ver qué pasa con el oficialismo, lo que han dicho desde el oficialismo, que, bueno, van a analizar el proyecto, obviamente. Hemos contado en otra oportunidad la de la experiencia de Río Tercero, que ha ido muy bien con la instalación de los medidores, pero Río Tercero primero instaló todos los medidores y después empezó a cobrar con el agua medida, un límite de consumo, y si te pasabas de ese límite, empezabas a pagar más. Acá en Río Cuarto, por lo que acaban de describir, hay 1.700 casas o empresas, no sé si son empresas o casas también.